¡Hola amigos! Entonces estamos empezando un nuevo video hoy y Malta dice ¡Jalatina! Entonces el sabor es arándano y este es el paquete que dice entonces Malta veía las instrucciones dice que tienes que poner agua caliente entonces ella va a poner agua ahí adentro y vamos a esperar hasta que está bien caliente Ok ¡Gracias! Y ahora vamos a esperar un poco Ahí ponen agua caliente? Sí Ahora vamos a esperar así no sé cuántos minutos ¿Tú crees que podemos poner esta aliento primero? Yo pienso que tal vez el agua porque así dice la obstrucción Entonces vamos a esperar y esperar y esperar Entonces Malta y Malta dijiste algo Malta en el vamos a hacer clases de baile Oh sí Oh my god Este está lleno rápido Y ahorita Amigos está lleno rápido Ok amigos saludos a todos bendiciones donde quiera que estén aquí estamos haciendo un video acá con las niñas aquí estamos haciendo un video acá con las niñas por saber que lo es huevo y este es el gelatina Yo sí gelatina una vez Sí yo creo que sale bien sale más rico por favor que sale muy bien ajá Gracias a todos los suscriptores allá lejos donde quiera que lo miran comparta los videos con su familia pues aquí vamos a hacer algo aquí Amigos Amigos miren yo estaba morida en la casa y hoy hice unos aretes a ver si salió calidad Sí y también tengo este es un paradito y... otro y así se ven los aretes yo le hice desde que yo estaba morida en la casa entonces hice esto no 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 ok ahí está ya casi yo creo ya no no Amigos ya acabó la agua está bien caliente ok se cortó un poquito por eso entonces vamos a poner la agua calienta ten cuidado ahí agua caliente yo estoy diciendo que cuidado porque casi se quema ok voy a poner esto acá y ahorita yo voy a poner el gelatina que va a ser gelatina wow eso está duro pero ok vamos a recoger esto uh el de rico pero está bien fuerte el dolor hay mucho y vamos a hacer con esto ahí está en la ¿dónde? ella va a mezclar por un minuto y después yo voy a mezclar por otro minuto ok está pegando un poquito ahí abajo Abajo con su escala para que se escale. Ok, eso es lo que están haciendo. Ok, mis amigos. Gracias por ver todos los videos que estamos haciendo con ustedes. Suscriban el Luis Chapin GT. Aquí estamos y siguiendo, grabando videos. Con ustedes. También amigos, ponen en el comentario si pueden comentar. Porque a veces no puedes comentar. Pero tal vez sí en ese video, sí. Pero ponen en los comentarios que otros videos debemos hacer. Y yo miré en los comentarios. Alguien dijo, ustedes graban buenos videos, yo creo. Ustedes son el mejor. Pero yo solo son el y cuando yo miré ese comentario. Gracias por decir eso. Ya casi ni a mí, amigos. Huele muy rico. Y después lo vamos a poner en el freezer y después ya. Huele muy rico. No. Perdón, amigos. Ajá. Mira, ya se... La ciego una llamada. Ajá. ok amigos, pues ella sabe que lo que hacen son unos gelatinos que los están haciendo ellas y pues gelatinas o gelatinas y ahí está ok, ahora se siente más amada ok un poquito más o menos segundos ahorita yo estoy mezclando otra vez estoy bien mirado saludos a todos amigos saludos a todos y gracias por mirar nuestros videos también oh dice abrir aquí y no abrimos aquí ok entonces ahora vamos a poner la gelatina en freezer y esperar 4 horas wow yo pensé que fue una hora que voy a mezclar un poquito más para que se baten muy bien ¿qué anos? yo no sé estamos buscando ok yo creo que está bueno ahorita para eso entonces ya casi ya va a estar ajá entonces ahora vamos a ponerlo aquí vamos a poner la gelatina en freezer vamos a ver donde ponemos esto y tal vez podamos poner esto acá ya no cabe y solo dejamos las tortillas cuando las gelatinas ya están buenas amigos saludos a todos que nos ven en este video allá lejos donde quiere que estén donde quiere que se encuentren gracias por su apoyo gracias por su por mirar los videos like y suscríbase y le agradecemos mucho y bendiciones bailar para ustedes tenemos o tal vez en otro video y cuartan los cuatro minutos para llegar ok amigos y salen saludos a toda la gente que nos miren aquí en este video hola amigos saludos a todos ustedes y mi familia si y yo estoy pidiendo a todos ustedes mirar este video bendiciones a todas las familias y que ojalá que se cuidan todos y mi abuela también porque esta es perla así y también nosotros estamos diciendo chequen cuidado y ponen su tapa más su tapa boca o máscara para que no ganen los virus ahorita este año es muy malo si este año casi no se puede salir uno que se va a dar una vuelta por ahí así no va a llover así no porque va a una tormenta o algo malo así no porque hay mucha gente así y dice que ahí en México puedo tornarte aléreo oh si saludos allá en México dice que ahí pasó un terremoto por favor te cuídate y ojalá usted está bien en su familia o tú o tu familia está muy saludable y mejor de comida si gracias por ver y aquí lo dejamos este video adiós amigos adiós adiós